En el marco de la máxima fiesta de los oaxaqueños, la Guelaguetza, el Instituto Oaxaqueño de las Artesanías anunció el Encuentro Artesanal 2016 a celebrarse del 16 de julio al 1 de agosto en el Andador Turístico y en el Paseo Juárez el Llano. Con 240 stands, esta exposición contará con la participación de comunidades de la tradición artesanal de las ocho regiones de nuestro estado en un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche. Además, habrá las expobertas artesanales y que ya les comentábamos de los distintos municipios de Valles Centrales. También invitaron a ser parte de las diferentes ferias y exposiciones que se estarán presentando en comunidades de los Valles Centrales para que los artesanos muestren sus trabajos hechos de manera tradicional. Artículos en textil, alfarería, cerámica, talla de madera, joyería, hojalata, entre otros, se podrán encontrar en este evento donde se espera una derrama económica superior a los cinco millones de pesos.